que supo mi gente te saluda estefan y ahora vamos a sacar una buena buenísima build para lucario uno de mis pokemon favorito no mejor dicho el pokemon favorito de toda la franquicia pokemon bien vamos a empezar obviamente hablando de la build y en la siguiente bien la mejor build para lucario sería la siguiente garra para poder tener los ataques cargados y como con lucario pegamos constantemente pues vamos a pegar muchos golpes cargados bien luego las pesas las cuales yo recomiendo demasiado en esta batalla yo no la he utilizado porque no la tengo todavía nivel 20 entonces pues preferí llevarme rodillera así que las pesas para hacer una acumulación máxima de 6 anotaciones y luego de ahí empezar a full batalla y por último entonces la banda focus porque todo el tiempo estaba en batalla y no está de más tener una cura cuando la vida está un poco baja y esto sería una segunda opción para aquellos que le gusta hacer muchas anotaciones como a mí bien dicho la build ahora sí podemos empezar con la batalla y cómo jugar con lucario bien lucario es un pokemon que se mueve o se desplaza demasiado entonces lo que vamos a tratar de hacer es farmear todo lo que se pueda y tratar de hacer micro anotaciones porque como vamos a llevar la rodillera pues no vamos a tener interrupción al momento de anotar 10 puntos 11 puntos máximo 15 puntos aquí vamos a anotar unos 9 puntitos y a pesar de que haya alguien o no una base nadie nos va a interrumpir bien 9 puntitos si hubiese hemos llevado las pesas pues aquí ya aumentamos en 6 o en 12 dependiendo de cómo tengamos las pesas o el item de pesas aumentado yo no lo tengo entonces pues me voy con la rodillera que también me permite hacer anotaciones bien aquí el flexing voy a aprovechar que él no ha evolucionado así que yo podría cargármelo a pesar de que seamos dos aquí ya va y no me he dado cuenta que bajo el jungla así que yo bueno peleé prácticamente muerto pero por lo menos hemos matado ok ahora que me doy cuenta el equipo rival tiene dos jungler tiene el flexing y tiene al ser ahora o sea 22 velocistas así que tiene prácticamente un team que tiene mucho ataque o poca vida entonces ahí podemos jugar con lucario que es fácil para matar a los pokémon que tienen muy poca vida bien que vamos a empujar lo mientras que el el wicklytoff hace su anotación 23 puntitos perfecto vamos a regresarnos el wicklytoff también tiene la bomba humo bien hablemos de la bomba humo la bomba humo la vamos a utilizar ya sea para escapar o para poder cazar a un rival en este caso normalmente lo usamos más para que el rival no se nos escape o cuando estamos acorralados pues también la podemos utilizar para que nosotros podamos escapar y vamos a tratar de formar un poquito por aquí bueno ya el charmander que es jungla por cierto no hablado de él ya se farmeó ahí arriba bueno parece que como jungla lo ha hecho muy bien por algo le habrá quitado la jungla a nuestro talonfly así que bueno vamos a ver qué tanto se va a desarrollar ese charmander en la batalla bien pues bueno ya va por charmilio bien no tenemos nada para farmear así que vamos a ver si podemos hacer una emboscada aquí vamos a esperar porque el wicklytoff también está farmeando así que no voy a robar el farming él también está subir de nivel incluso ya está en el 7 este en el 6 no tengo puntos vamos a ver si hacemos una pequeña anotación aquí wicklytoff no debe tener problemas para anotar perfecto bien 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 yo creo que ya va a salir las abejitas no la hemos robado no le vemos aquí ya están las abejitas es muy importante saber en qué momento salen más o menos en qué minutos para que el que esté más cerca pueda farmear mucho más rápido todos estos estas abejitas o este combo de farming que quedan bien aquí ya bajo nuevamente el ser ahora él puede matarme en equipo así que hay que tener mucho cuidado o a veces estoy en constante batalla y me sorprende y me mata con unos simples golpes así que hay que tener mucho cuidado y por eso es que la banda focus es fundamental para un lucario a otra cosa importantísima es que a bocajarro nos cura entonces aquí tenemos que jugar tanto con poder hacer un buen golpe de bocajarro que no falle para curarnos y también pues la bomba humo que nos sirve para que la persona no pueda escapar del rango de movimiento de bocajarro bien vamos a cargarnos a este dregna aquí viene el ser ahora vamos a ver si lo puedo bloquear vamos a tirar la bocajarro y boom nos llevamos a dregna y este ser ahora va a pelar ahí miren ahí evitamos con bomba humo con bomba humo que no se nos escapara bien vamos arriba ya que hemos robado el dregna y hemos robado base vamos arriba a tratar de robar ese rotón ok no necesariamente tiene que subir todo el equipo con que haya cuatro arriba y por lo menos uno defendiendo abajo en este caso el wiklitov pues está bastante bien para que el equipo vaya teniendo ventaja como somos la línea de abajo la que ganó primero la base pues subimos arriba a tratar de ayudar al equipo bueno a los compañeros de la top lane bien aquí vamos a hacer anotación tengo 40 puntos vamos a ver si me dejan anotar la lleve bueno en este caso cualquiera de los tres hubiésemos podido anotar porque el talonfly el charizard todos teníamos 40 puntos así que no hubo ningún problema ahí bien vamos a bajar nuevamente porque el wiklitov se ha quedado defendiendo la base en la bot lane y vamos a ver si nos podemos cargar a ese ser ahora muy bien muy bien de eso se trata de tener rotaciones vamos a tirar la boca a garro y activó su nai y se nos fue wiklitov muy bien porque él hizo bastante el rol de defensa aquí viene este como se llama squirtle no ha evolucionado todavía y vamos a quedarnos con los puntos bueno ya sabe que lo estoy cazando porque ya bajo mi team vamos a ver qué podemos hacer aquí aquí bajo el pikachu vamos a activar una y que rápido vamos a activar una y simplemente con causar y el ni siquiera me dado cuenta en qué momento ya tenía pues mi utilista bien 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 vamos a ver si podemos hacer un poquito de farme y luego anotar entonces de esto es básicamente pues se trata de estar haciendo siempre anotaciones y en este caso tienes pues las pesas tratar de tener siempre esas seis anotaciones para poder aumentar tu ataque porque las pesas tienen un aumento máximo de seis entonces en cada vez que haces una anotación pues se te va a subir el ataque de acuerdo a como tengas tu ítem bien aquí ya va a ser el dregna vamos a tratar de robarlo siempre estar anticipando dónde vas a ir el box el box no perdón el bueno el bono y también pues los puntos donde están de farme aquí ya creo que éste estaba se se va a reventar si se la llevó el blastoys mientras que nosotros estamos robando un dregna él decidió pues robarse una base no pasa nada al final el bono es lo más necesario para que el equipo siga teniendo la ventaja aquí nos cargamos a los dos viene este talonfly de loco o sea no tiene sentido el irte a pelear contra cuatro cuando ya matamos todos estos compañeros no está funcionando ok este ser ahora nos los cargamos nada más aprovechando que tenía la vida baja así como él al principio me mató empezando la batalla vamos a seguir farmeando y vamos a tratar de robar ese roto en la línea superior algo que me encanta de lucario es que la bocajarros nos va curando mira aquí se va subiendo la vida con cada golpe de bocajarros bien el roto nadie lo ha venido a atacar así que entre el picacho y yo creo que somos suficientes o que llegó también el talonfly así que este roto no lo ganamos rapidito miren que no demoramos ni 15 segundos 10 segundos y ya fue suficiente así que vamos a ver si podemos anotar y vamos a robar el farming a bocajarros tiramos un par de golpes ese ese ok unite y muy bien de parte del talonfly ok aquí hay un problema el jupa activado su night y atraído a todos sus compañeros así que pues nada nos cargaron no pasa nada creo que bueno es la segunda quien la primera me agarraron sorprende de sorpresa cuando está abajo de vida así que no pasa nada ya va ya casi protestamos a un minuto de que salga el sac 2 vamos a ver qué podemos hacer en este recto en este resto de tiempo bien a ver el dreknay ya estar por salir vamos a ver qué podemos hacer aquí vamos a bajar un poco el willito debe estar solo vamos a ver si podemos farmear un poco antes de que salga ese dreknay para poder cargar nuestra ulti otro dato interesante es que a medida que vas farmeando pues la ulti se va cargando vamos a ver aquí aquí ya va a salir el dreknay así que mejor me voy directo allá a ver si podemos robarlo y vamos rápido parece que no tenemos rivales así que vamos a cargarlo lo más rápido aquí hay rivales aquí hay rivales escondidos está este talonfly que pensaba pues robarnos el dreknay me imagino que en el momento que estuviera bajo de vida bien vamos a robar aquí rápido antes de que venga alguien a robarnos muy tarde de parte del talonfly y bueno vamos a ver si podemos robarnos no creo que lo alcance mejor nos vamos directo ok el pikachu se lo carga bueno que sí bueno que sirve aparte del pikachu bien vamos nuevamente al sac 2 es muy importante estar todos en equipo porque donde nos cargan como miren esto estamos escondidos nos activan una y en combo y nos matan y así es fácil aunque llegamos toda la ventaja nos pueden robar fácilmente la partida bien bien miren todos tienen combo aquí está el jupa muy bien haciendo teletransporte para que se curen y vuelvan a regresar nosotros no teníamos jupa en nuestro lado así que no había nadie que nos curara así que nada bueno al final lograron matar a dos ok se activa lucario vamos con todo vamos a tratar de matar a todos los que se puedan si es lo que podamos todavía nos queda un minuto de tiempo viene aquí hay dos vamos a robarnos al pikachu si vamos a matar a ese talonfly necesito matar esta vaina rápida ok 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 te fuiste buena que sí buena que sí buena que sí buena que sí no habíamos dos no habíamos no habíamos dos no habíamos dos vamos a cargar al blast toys y y y y y y ok ok una buena bien perfecto perfecto remontada remontada después que nos mataron a todos ahora nosotros nos matamos todos a ellos bien vamos a anotar y esta batalla está casi lista casi 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 lista vamos a venir a anotar ok no me dio el golpe a bocajarro se me escapó no pasa nada vamos a hacer estos 50 puntitos y bueno ahora vamos a tratar de huir porque yo creo que ya la pelé aquí y si ya va a liberarse no pasa nada chicos hasta ahora sí una batalla bastante dominada siempre y cuando logres tomar los bonos a tiempo tanto el drena como el roton el equipo también baje también suba como lo has visto en batalla la batalla se va a desarrollar bastante bien el problema está en cuando se dedican a estar en una sola línea y no ayuda ni a la línea superior ni a la línea inferior entonces ya sabes más o menos cómo jugar con lucario que es un pokémon que se desplaza bastante y sirve para ayudar tanto en la línea superior como la inferior como si fuera igual que un jungla solamente que se dedica a hacer muchas más kills de lo normal bueno hablando de kills en modo ranking porque este ranking mi rango promedio sin tener las pesas estoy pegando entre 8 kills 6 kills 10 kills entonces cuando tenga la pesa posiblemente voy a cambiar aquí tenemos 8 kills 7 asistencias y pues nada aquí hemos hecho 60 mil de daño bastante bien y pues un like para todos mis compañeros porque lo han hecho excelente principalmente pensé que no íbamos por ningún lado cuando vi un charizard de jungla pero resultó ser bastante bien no juzgad a un libro por su portada bueno chicos aquí la demostración de que es ranked y no creas que estoy mintiendo dale like y comparte para que youtube me